Hola, muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo video, Garden Warfare Se ha abierto el ayuntamiento, de hecho ha desaparecido absolutamente todos los ingredientes que quedaron encima del tejado Y ha vuelto la venganza de Rando, ya sabéis, este modo super mezclado de auténtica locura Y como hace muchísimo tiempo que no lo jugamos, pues vamos a darle un poquito de caña Aquí lo tenéis, acaba de empezar prácticamente, pues nada, hace muy poquito tiempo Nos metemos dentro del portal y vamos a disfrutar un poquito de lo que nos tiene que ofrecer esto en el día de hoy Por supuesto, espero que os lo paséis muy, pero que muy bien chicos Y si así es, pues os agradeceré un montonazo el me gusta del vídeo y vuestro comentario, como siempre Vamos a ver que nos encontramos, como va la partida Y la ronda empieza ya, automáticamente, o sea, es que acabamos de empezar Esto es suerte, suerte, suerte Científico normal, duelo por equipos Uff, velocidad, auténtica locura esto Bueno, no es duelo por equipos Es baja confirmada, derrota confirmada Llámalo como gustes Como te mueves tan rápido, cuesta un poco, eh He de reconocerlo, cuesta un poquito, y sobre todo con este personaje ¿Has visto dónde se ha ido? ¿Has visto dónde se me ha ido, tío? Bueno, aparte de la bugueada, que padre que me acabo... ¿What? De bugue padre Madre mía, tú, la bugueada que me acabo de pasar ahora mismo Bueno, un par de bajas Si no hubiese sido por eso que me acaba de suceder Pues bueno, seguiríamos aquí adelante Bueno, tenemos un personaje bueno, cañón de fútbol Y parece ser que son todos los personajes tradicionales Esto está muy, pero que muy bien Pulse el triángulo en el momento justo Porque si no, me zampaba Y lo tendríamos bastante difícil Vamos a máxima velocidad Nos lo cargamos Importante Golpear a nuestros enemigos Ir rápidamente al asunto Que nos toca Madre mía, esto es complicadísimo Con tanta velocidad Uff, cuesta Vale, orbe loco conseguido Tenemos aquí al zombidicata Nuestro compañero zombidito Ojo Uy, el orbe El orbe Eso ha dolido Seguimos, seguimos 10-10 Wow, otra vez con científico Bueno, van ganando A ver, con el científico podemos hacer cosas interesantes Pero Ahí estamos Recarga Oh, mira Ojo Puedo revivir Te iba a revivir Te iba a revivir compañero Créeme Era completamente mi intención No me he enterado de nada, tío Con la velocidad Mucho cuidado, eh Vale Es que quería huir Por la carnívora ¿Sabes? Porque me gustaría por lo menos lanzar el Z-Meg Bueno, bueno, bueno Esta distancia Una locura ¿Sabes? Ojo Vamos a por él Esa bombita me va a ayudar A eliminarle Y encima pillo el orbe Gracias por la curación Madre mía Ahí estamos Copy Madre mía Chavales Madre mía Chavales Es la que acabamos De liar Te-te-ne Je-je-ja-ja-ja-ja Dios Qué brutal Lástima que me han lanzado el pringue Y no he podido hacer nada Porque iba a lanzar la explosión Pero bueno Se intentó Se intentó Que no hay mal que por bien no venga ¿Sabes? Yo no sé por qué No sirve de mucho eso Sinceramente Pero bueno A ver si quieren venir aquí Unas granaditas por aquí Aunque me eliminen Pero por lo menos Estas granadas super random Que se lanzan por aquí ¿Sabes? Vale Bien Ven aquí compi Que te revivo Esto está siendo brutal Brutal Además estoy pillando orbes Está yendo muy Pero que muy bien Yo te curo Yo te curo Yo os curo Yo os curo Compañeros Créeme Es lo que quiero Es lo que quiero Daros un poquito de curación Ahí ¡Oh! Me zampo a mí Bueno No pasa nada No pasa nada La verdad es que la bardia Está siendo Está siendo bastante divertida 31-42 Por lo menos Nos ha tocado el soldado Una vez Por lo menos Por lo menos A lo mejor Duramos poco A lo mejor Duramos poquito Porque se va a meter Bajo tierra Así que yo voy Por mi camino Está bugueadísimo Pero bugueadísimo Vamos Están por allí Pero está la cosa ¡Uuuh! ¡Qué buena! Mira lo que hay por aquí ¡Ojo compañero! ¡Uy! Bueno 5 estrellas Arcoiris Ganamos esta partida Que desde luego Ha sido bastante interesante Hemos aparecido Hemos aparecido como MVP Además 34-50 Ha estado Ha estado guay Ha estado muy guay Ha estado Ahí estamos con Dos revividos 15 bajas 95 puntos de curación Y además Lo que mola Es que han metido Los personajes clásicos Eso Eso quieras o no Da un gustirrín Que no te lo puedes ni imaginar Vamos a abrir algún sobrecito Alguno por lo menos El extraordinario No Vamos a abrir El maravilloso De la grandeza Para ir quitándonos poco a poco Todo lo que nos va quedando Que a ver Son un montonazo de cosas Pero Pero siempre podían aparecer Uh Rostro y vino de oro Eso mola bastante El triceratops de oro Está bastante guay El café congelado de diamantes Tampoco es tanto La X indica el lugar De plata no se nota demasiado Y coletas de bombillas De plata Bueno No han sido grandes cosas Realmente Pero por lo menos Ya te digo La sensación Ha sido bastante Bastante buena Sinceramente No sé Me ha gustado Lo que hemos Lo que hemos estado viendo Así que Pues sin ningún tipo de problema Seguimos Nos vamos a echar ahí Otra Otra partidita Y además Que suerte hemos tenido De que justo ahí hemos entrado Cuando el contador Estaba en cero Pero justo Eso se nos da un Da un stirrinín Ya sea Grabando vídeos o no Pero Eso mola Bueno Vamos para allá Venga Más este mapa Que me encanta Lo sabéis Vamos para allá Venga Con soldado Empezamos Voy a lanzar algo Por allí Por si acaso Un poquito Para Para darles El aviso Primer golpe Orbe conseguido Me ha dejado Con 40 De vida Ese girasol Pero Me lo he puesto a cargar Sin ningún problema Por alguna razón Había dos AFK No sé muy bien por qué Me estaba persiguiendo Esta carnívora Debería haberme subido Al tejado Sinceramente El científico No le ha eliminado Por alguna extraña razón Bueno Buenísima La verdad es que Buenísima No te lo voy a negar Eso Eso ha estado muy bueno Bueno se pida de la zona Por lo que veo Vamos a subir a los tejados Uff No puede saltar Ahí estamos Oh Ese frijol Me impidió moverme Bueno Ahí estamos Pero aún así Vamos bien Vamos bien Como va el equipo Vale empate otra vez Que curioso Estas partidas Están molando Una barbaridad Porque es todo Super igualado Vale bien Bien Ya demasiadas papapums Difícil Pero bien Bien Esto Esto está guay Lo que está sucediendo Está muy Pero que muy bien Vamos a ver Vale Por lo menos Pilla norbes ¿Quieres que te reviva compañero? Si quieres yo lo hago Tienes el soldado Tienes el soldado y a lo mejor te gusta Vale la revive el compañero Me ha quitado esos puntitos Pero bueno No pasa nada Ojo Ojo Por lo menos quito esto No Maldita sea Tío El de pringón No pudo hacer nada Mi compañero Lástima Tampoco podía hacer mucho más Tampoco podía hacer mucho más Pero bueno No pasa nada No pasa nada Chicos No pasa nada Vamos Ahí estamos Por lo menos salvó su orbe Muy bien hecho La verdad Golpetazo Escudo Madre mía Aquí vamos Aquí vamos Claro que sí Uff Otra vez Por lo menos le pegué un puñetazo De 45 puntos A la rosa Ojo Que por lo menos le di eso Que no está Nada 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 mal Pero nada mal Tío Un poquito de Preocupación Aquí Oh No puedo ver Oh sí Sí que le he pillado LOL Vamos tan rápido Que es que al final No nos podemos dar cuenta De absolutamente Todo lo que está sucediendo Es una completa locura Buenísima Buenísima Pero buenísima 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 Eso ha sido una locura Tío Buah Bueno 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 O sea Alucinante Yo no sé por qué está huyendo Este pomelo La verdad Para luego Hacer esto ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea No tiene sentido Tío Sorry bro No tiene sentido Tío Bueno Destrozo a este girasol No podía hacer nada El pobre Ha rinconado Contra la pared Me lo cargo Esto está siendo Un completo Locurote Vamos Buah Buah La verdad La verdad Es que ha sido muy Pero que muy Rápido Esa primera baja Ha sido muy rápida Y ese ZMH ha sido Vamos 13 bajas 2580 puntos Vamos a abrir otro Sobrecito ¿Por qué no? Lo abrimos rápidamente En un momento A ver A ver A ver que sale Bueno Maestro de malvavisco Bueno No ha sido Realmente vamos a abrir el otro Ya que estamos Nos quedamos con 4000 No parece ser que me estén dando grandes cosas Super abeja de oro Que está bastante guay Es el que más me ha gustado De todos los que he abierto Pero bueno chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os lo hayáis pasado muy bien Nos vemos en los directos En D-Live Mi canal de Irsoft Y el segundo canal Chicos Un abrazo muy fuerte Hasta la próxima Y nos vemos Chao